¡Aplausos! La primera vez. Y no la primera vez. Además era una servilleta, entonces me prestaron un aro, entonces yo estaba dura, así, viste, si hablaba se me salía, ¿no? Pero tengo otra con el pañuelo. A ver, ¿cuál? Muchas, pero esta. Telesur, o sea, Edgardo Esteban, él es el que siempre me invita, entonces voy y hablo para todo, Venezuela y otros países, ¿no? Que realmente es una maravilla ese Telesur, porque otra forma de unificar a Latinoamérica. Bueno, llego al estudio, y bueno, cambié cartera, y no había nada, y ya era el momento, entonces Edgardo me dice, espera, Tati, una camisa, me até acá y atrás colgaban las mangas, pero de frente quedé bárbara. Ya se viene el Queremos Joe, ahora es momento de presentar Enduro de Omar, La Bestia con la doctora Mengolini, La Bestia con Mauro Federico. Tati, Almeida, ¿con qué se ilusiona? ¿Con qué se ilusiona, Tati? Ay, perdón. La pregunta te la hace ella, tenés que, ¿con qué se ilusiona, Tati? Parece que no le contaron a Tati, ¿cómo era? No, por eso comentarse tu señal. Te vamos a hacer preguntas, yo y Mauro de un tenor muy diferente, las mías son bellas preguntas, y las de Mauro van a ser un poco más suaces. La primera vez, ¿con qué se ilusiona, Tati? ¿Con qué me ilusiono? Bueno, en realidad, más que ilusión en estos momentos, es una esperanza que yo tengo que, ya que sé que no lo voy a recuperar a mi hijo Alejandro, pero sí quiero recuperar sus restos. Esa es la esperanza y la ilusión que tengo en estos momentos, con respecto, por supuesto, a Tati. ¡Felidísima, felizima Tati! Que no suponga esto una acusación, pero supongamos, en un supermercado, ¿qué es lo más fácil de robar? No, che, ni idea, nunca lo hice, ¿eh? Pero me imagino con una latita por ahí. Una latita azul. ¿A quién le hubiese gustado espiar, si hubiese podido, elegir cualquier personaje de la historia? Ay, bueno, en mi época, qué sé yo, chicos, ya por ahí van a decir que son de dinosaurio, pero en mi época me había encantado a Tyron Power. ¡Oh! ¡Francina Atra, ¿no? A Fran Sinatra, desde ya, qué sé yo, a muchos, ¿no? Pero sinceramente, ¿saben por qué? Porque una cosa es lo que uno ve a través de la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, a ver si realmente eran aquellos que nosotros nos ilusionábamos y soñábamos, ¿no? Bueno, eso es interesante, ¿verdad? Si fuera hombre, ¿qué es lo primero que harías? ¿Si fueras? Si fuera hombre. Bueno. ¿Si yo fuera? Sí. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué es lo primero que harías? ¿Qué es lo primero que harías? ¿Hacer disparado, no sé? ¿Cómo? ¿Rascarse la bolsa, cosas que pueda hacer? No, vos sabés que a mí, mirá, a mí me encantó siempre seguir la carrera de medicina. Yo soy maestra, ¿no? Me recibí de maestra, ejercí muy poco tiempo, me casé, tuve con mis chicos. Pero me hubiera gustado ser médica, medicina. Yo no sé si... Yo me acuerdo que iba con uno de mis tíos, presenciaba las operaciones, todo. Me gustaba mucho. A lo mejor de tanto escucharme, Alejandro estaba cursando primer año de medicina, ¿no? Así que, digo que si hubiera sido hombre, porque como siempre se le ha dado más pie a que los hombres puedan realmente, sobre todo medicina, una de las cosas que me hubiera gustado, sinceramente, hubiera sido eso, sí. Médico. Supongamos, Tati, que a alguien que usted quiere mucho le regala algo que no le gusta para nada. Mirando a cámara, ¿qué cara le pondría? La cara... Siempre... Gracias. Tati, ¿qué libro le avergüenza no haber leído en la vida? Pocícate que, mirá, hoy estuve en la TV pública por los 50 años de Rayuela, ¿no? De Cortázar. Y hay varios libros que no he leído de Cortázar, que ahí los comentaban, y sinceramente una maravilla. Así que me queda todavía mucho, mucho por leer, ¿no? Muy bien. Después de haber, esta es graciosa, después de haber luchado tantas causas, ¿hay un momento de la vida en la que uno tiene que decir, bueno, dejo algunas de lado y me quedo con dos o tres luchas? Sí, te voy a decir, la lucha de uno es una sola a esta altura del partido, ¿no? Es la lucha permanente por la memoria, por la verdad, por la justicia. Es una lucha permanente, pero también me doy, y las madres en general, ahora estamos hablando de mí, me permito muchas cosas. Primero, pienso que soy una abuela que siempre ha sido una abuela presente. Si teníamos una marcha o lo que fuera, pero un nieto mío, decir un versito o una fiesta de fin de año o lo que fuera, yo llegaba tarde a las marchas, ¿no? Me gusta mucho el cine, me gusta el teatro, a mí me gusta reírme. Yo amo la vida, a pesar de todo, y sinceramente son esas cosas que me permito. Como me permito también llorar, gracias a Dios todavía no estamos secas, pero también me gusta mucho reírme, ¿no? Me aferro, me aferro a la vida. ¡Joder! Ustedes, Tati, las madres siempre han sido y son muy respetuosas. Sin embargo, no me mientan, por favor, todos tenemos una mala palabra favorita. ¿Cuál es la suya? ¡Mierda! Muy bueno, estuvo la vez y la vez que vamos a una pequeña pausa, ¿eh? Cuando volvamos queremos show, ¿qué es lo que sabrá hacer Tati Almeida? Lo vamos a estar contestando, lo va a estar contestando ella en el próximo blog. ¿Ya sabés? ¿Elegiste algo, no? ¿Elegiste algo? ¿Estuviste practicando? Está como cancherea, me gusta. En el próximo blog queremos show y toca Mimi Maura. Pero antes...